y usted conoce sobre las dificultades que se suelen generar como las especulativas, control en venta de útiles escolares, en uniformes, en la ciudad de Cuenca, ¿Cómo se ha establecido un cronograma de trabajo por parte de la Intendencia para hacer un muy buen control en toda la provincia de la en referencia a este año electivo, Gustavo, buenos días. Buenos días, estimado Rubén, amigos de la W, siempre presto y agradecido por el espacio, nada más comentarles que como Intendencia General de Policía vamos a tener, y lo hemos venido teniendo ya desde la semana pasada, el control en tiendas, en papelerías, bazares, copiadoras, en donde existe el expendio de material educativo, esto englobándolo por completo, cuadernos, libros, el tema de útiles escolares, netamente, en donde hemos podido observar un leve incremento que ha sido justificado por el tema de la materia prima, ya son cuestiones de carácter internacional, en donde, en lo que se necesita para poder crear estos utensilios, para poder producirlo, se ha visto aumentado por diversas razones, sin embargo, hemos solicitado e instado a estos locales siempre tener la medida y no ser abusivos en el tema de generar utilidad para sus negocios, y a su vez un listado de precios expuesto para que los padres también puedan tener conocimiento previo a la entrada, si existe aglomeración de personas para poder evitarlo, y sobre todo, un control exhaustivo en las papelerías que gracias al SRI, que igualmente reuniones hace dos semanas, nos han brindado una matriz de información en donde nosotros hemos podido verificar los lugares más concurrentes por parte de la ciudadanía para realizar estas compras. Ahora, esta semana tenemos programados desde el día de hoy, ya arrancamos de carácter interinstitucional el control, tanto con servicios de rentas internas, hemos invitado al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo para que participen de los mismos, hemos enviado la matriz de operativos que teníamos planificada para esta semana, que es durante la mañana y durante la tarde, en los horarios donde más afluencia de personas existe, como mencioné, en donde es más concurrente, y por supuesto, también receptando las denuncias que tenemos dentro de nuestro canal oficial de la Intendencia General de Policía, nosotros hemos podido verificar algunas situaciones o algunas anomalías, en donde la información que tenemos al ser únicamente un ente de control, tenemos que correr traslado la información a las autoridades pertinentes para el tema sancionatorio. Una cuestión muy importante, Rubén, que queremos recalcar, es que como Intendencia General de Policía, nosotros en el tema de editoriales, es decir, el libro que se va a utilizar durante el año escolar, no tenemos nosotros competencia para poder ejercer o obligar a los padres de familia o a las instituciones educativas a poder escoger con cuál se van a ir de este año lectivo. Sin embargo, queremos durante esta gestión hacer un llamado a los padres de familia y de igual forma trabajaremos conjuntamente con el Ministerio de Educación para que exista una decisión por parte de los padres de familia. Es decir, que ellos sean partícipes de qué editorial va a participar y con qué libros van a educarse sus hijos y, por supuesto, analizando esto desde un punto de vista de costo y de calidad. Entendamos que libros que superan hasta los 300 dólares por estudiante suelen haber listados donde personas que tienen dos, tres hijos, no existe ningún tipo de descuento, nada parecido, y existe un perjuicio gigante hacia la ciudadanía, hacia el bolsillo de los padres de familia, en donde lastimosamente las herramientas jurídicas que poseo como intendente me limitan a hacer ese trabajo que quisiera hacerlo, sin embargo, debo buscar la forma de poder brindarle una solución a la ciudadanía. Por ende, no puedo brindarle una solución a corto plazo, sin embargo, quisiera dejar instaurado esta cuestión con el Ministerio de Educación para que en cuestiones futuras los padres de familia tengan una mano y tengan un voto al momento de ellos entender qué libros están utilizando sus hijos y, por supuesto, como lo mencioné, basándose en precio y calidad, decidiendo ellos lo que van a gastar y, sobre todo, esto en el sector público es bien complicado hacerlo, ya que existen limitaciones por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, se presta mucho a las instituciones privadas, en donde daremos a lo largo de este año las facilidades necesarias para poder capacitarles a ellos y, por supuesto, que se formen las organizaciones de los padres de familia para que puedan combatir esta situación, ya que entendamos que afecta directamente su economía. Usted ha hecho una puntualización bastante importante y, de hecho, aquí en este medio de comunicación hemos recibido varias denuncias, porque como ya estamos próximos a la apertura de este año lectivo, hay padres de familia que, como usted bien lo menciona, Gustavo, han tenido que ir a comprar textos y valores en textos extremadamente altos, muy altos. Usted mencionaba una cantidad alta como 300 dólares, ¿cierto es? Hay mucha gente que ha tenido que pagar en estos textos de esas cantidades de dinero. No sé si es que esto hay un control por parte del Ministerio de Educación, hay un seguimiento en este tipo de cosas, pero la situación económica del país y de los ciudadanos es una situación muy crítica en los actuales momentos. Sí, lastimosamente esto se ha venido dando durante un largo tiempo. Esto he podido evidenciar yo mismo desde las aulas, tanto del colegio, que existía este direccionamiento hacia determinada editorial en donde si uno llevaba copias, donde uno si uno no tenía el texto, tenía problemas, se veía envuelto inclusive en cuestiones ya, inclusive en un conflicto dentro de la misma institución con profesores o representantes, en donde no está bien. Esta situación no es correcta, no es la manera de llevar una educación idónea. Ahora, si el Ministerio de Educación, que ya hemos conversado, estamos dispuestos nosotros a buscar esta solución que yo le comentaba, para que sean los padres de familia quienes tomen la decisión, porque a la final son ellos quienes obtienen estos libros para sus hijos y a la final entendamos que ya existió un conflicto con un editorial que también vende aquí en el Ecuador, ya en España, en donde la institución comparada con las supers de control y poder del mercado tuvo una intervención directa. Así que también ya haremos llamado a las supers con toda la información que nosotros podamos recopilar, presentarle a la superintendencia de control y poder del mercado y que vean que existe una suerte de monopolio u oligopolio en el tema de venta de libros, perjudicando directamente a los padres de familia. Esto se lo hará con la participación conjuntamente de Defensoría del Pueblo, ya que entendamos que si bien no está dentro de mi competencia, es mi responsabilidad como autoridad buscar una solución y entregarle soluciones viables a la ciudadanía, como lo mencioné, si bien puede ser en un largo plazo, para que esto ya no se vuelva a repetir en años futuros. Entendamos que la cuestión de control que estoy realizando ahora es netamente en carácter de mis funciones, sin embargo, quiero dejar instaurado una solución a los padres de familia para que en futuro, quien sea que ejerce el cargo que tengo, tenga las herramientas jurídicas para poder controlar. De igual manera, nos habían hecho llegar una denuncia de que hay un editorial en la ciudad de Cuenca, y esto por interno le voy a pasar, señor intendente, esta denuncia, de que si no compra la lista completa de los textos que han enviado a los establecimientos educativos particulares. No le vende, o sea, usted no tiene la plata, quiere comprar un texto, no puede, o compra todos, o no compra nada. Esto no está correcto. Por supuesto, y muchísimas gracias por la denuncia. Estas son las cuestiones que nosotros nos permiten verificar la situación, nosotros actuamos de manera incógnita, enviamos personal nuestro que pueda verificar la situación, intenta hacerlo, y de manera inmediata se le comunica al propietario, al encargado, o al administrador de este ente económico para nosotros proceder al tema ya informativo, y nosotros corremos traslado a los jueces de contravenciones para que ellos puedan realizar el procedimiento sancionatorio, o a su vez, también como lo mencioné, invitamos a Defensoría del Pueblo a que participe de estos operativos. Sí, son después de horas de oficina, pero si no se lo realiza de esta manera, no podemos verificar en realidad si están o no cumpliendo, ya que nosotros tenemos operativos en la mañana, en la tarde, y en la noche, ya que hay algunos instituciones, o entes de actividad económico de esta índole, que tienen su horario ampliado después de horario de oficina, entiendo que los padres de familia van a esta hora, Rubén. Por ende, nosotros también debemos estar ahí, conjuntamente con ellos, e inclusive les hacemos mención a las papelerías, a los bazares, en donde tengo una gran afluencia de personas, como lo mencioné, no se va con una cantidad pequeña de dinero, se va con doscientos, trescientos, cuatrocientos dólares, si tengo más de dos hijos, para la compra de útiles. Queremos que se sientan seguros los padres de familia al momento de comprar, y de esta forma la Intendencia General de Policía puede coordinar con Policía Nacional para que exista la presencia de ellos y que la ciudadanía sienta confianza, vuelva a tener esa confianza dentro de nuestra institución, para que puedan realizar sus compras de la manera más pacífica posible. Intendente, ¿cuál sería el canal de comunicación? Debería haber un canal de denuncias, ciudadanos, intendencia de policía, porque la gente de pronto tiene que hacer una denuncia, ¿cómo puede amplificar esta denuncia para que la Intendencia tenga pleno conocimiento de lo que está pasando? Como mencioné Rubén, un punto crítico es el tema de confianza en las instituciones públicas, queremos devolver esa confianza a la ciudadanía, que se sientan seguros al contarnos algo, que no únicamente somos servidores públicos, somos ciudadanos más de este cantón y de esta provincia. Por ende, habilitamos nosotros del canal directo con la Intendencia General de Policía, siendo este un número de WhatsApp, que es el 099-56-2026, mediante el cual la ciudadanía puede comunicarse vía WhatsApp, en donde les contestará un mensaje automático, pidiéndoles datos únicamente relacionados con la denuncia. Esto es, tema de ubicación, horarios, tipo de denuncia, nunca receptamos una información personal para que la ciudadanía se sienta respaldada. El momento en que nosotros recibimos denuncias de otras índoles, nosotros corremos traslado a las autoridades pertinentes para poder darles solución. Hay algunas ocasiones donde le digo, nos vemos limitados por el tema de competencia, ya que no caería en un tema de subrogación de funciones o abuso de autoridad, por ende, se comunica y se coordina de manera articulada y mancomunada con otras instituciones para poder brindarles soluciones a las denuncias que nos llegan y sobre todo, querer la confianza de la ciudadanía. Algunos tienen confianza con ciertos medios de comunicación, en donde mediante ellos nos hacen llegar a nosotros, tenemos algunos grupos de WhatsApp con este número, con algunos medios de comunicación, que lo intensificaré personalmente un poco más con el resto de medios, para que mediante ellos nos llegan denuncias, inclusive existen dos personas que ven este chat. Mi persona, bueno, el tres, señor comisario nacional de policía y el doctor Sebastián Barreiro, mi persona y mi asistente. Nadie más ve los mensajes, nadie más tiene acceso a este teléfono, a este chat de WhatsApp, para poder brindarle seguridad a la ciudadanía. Les repito, es del 099-56-2026, donde inclusive una vez que realizamos la instancia o acción necesaria para mitigar esta situación o corregir la situación, le enviamos inclusive fotos, videos del operativo, que se realizó para poder garantizarle al ciudadano que su denuncia está siendo atendida. Perfecto, me parece bastante bien que se coordine de esta manera para que la gente pueda recuperar la confianza que a veces no la tienen, pero que hoy, como usted lo acaba de manifestar en esta entrevista, la tiene que hacer solamente un pueblo organizado y haciendo de manera coordinada este tipo de acciones y de denuncias, podemos corregir los errores. Estamos hablando de los útiles escolares, ¿qué pasa en el ámbito de los uniformes, que también son exigencias de establecimientos educativos particulares de la educación pública aquí en la ciudad? Siempre a las ciudadanas les hemos solicitado e instado que nos sigan en redes sociales, más que para conocer nuestro trabajo, para poder indicarles a ellos todos los establecimientos que cumplen la normativa, que son responsables, que aportan en el desarrollo social de nuestro cantón y provincia, y justamente se vuelve a repetir la situación el día de hoy. Al momento que nosotros realizamos controles a los establecimientos que tienen esta actividad económica de venta de uniformes, nosotros podemos informar a la ciudadanía qué uniformes tienen, en dónde están ubicados, si cumplen o no con normativa, razón por la cual también salimos con el servicio de rentas internas para ver que estén cumpliendo con todas las obligaciones tributarias sin que afecten a los consumidores, y a su vez nos permite a nosotros entregar esta información a la ciudadanía para que no exista direccionamiento, ya que la mayoría de locales en donde exista esta venta de uniformes, podemos nosotros observar que existe una gran variedad, tienen un stock bastante amplio de algunas instituciones educativas, para evitar el tema de direccionamiento de las unidades educativas. Digamos, Colegio X manda a este lugar determinado, porque únicamente fabrican, únicamente ellos tienen la autorización, el tema de derecho de imagen ya es un tema netamente legal, si existe alguna disposición por parte del Ministerio de Educación, nosotros la cataremos y podremos el conocimiento también de estos locales, pero es para que la ciudadanía también conozca en dónde nomás ellos pueden obtener los uniformes, lo que sí está estrictamente prohibido, es crear una actividad económica momentánea, para ahora, sin ningún RUG, sin ningún tipo de rimpe, ninguna formalidad, tanto societaria o tributaria, eso es una irresponsabilidad por parte de la ciudadanía, y la irregularidad crea inseguridad. Estos locales nosotros no conocemos, no tenemos una matriz para poder llegar, y los únicos afectados son los padres de familia. Pedimos a la ciudadanía que no se compre dentro de las instituciones, está estrictamente prohibido, tuve la conversación con Joana Basla, la directora del del Ministerio de Educación, Joana y yo conversamos un un momento para poder delimitar qué acciones podemos tomar de las diferentes aristas que nosotros tenemos de este momento complejo por el regreso a clases, sin embargo, los temas de seguridad, temas de control a uniformes, y el tema de seguridad ciudadana está siendo tratado ya desde Gobernación de la SUAE, Tendencia de Policía, Ministerio de Educación, Policía Nacional, conjuntamente con la Corporación Municipal, y con el Servicio de Rentas Internas. El único afán que tenemos como autoridades es que la ciudadanía vuelva a tener confianza, se sienta segura, y sobre todo, que nos comuniquen a nosotros. Sin una comunicación adecuada, nosotros no conocemos sobre algunas situaciones que puedan presentarse, ya que debo identificarme al momento en que yo llegue a alguna institución para realizar un control, sin embargo, puede que en ese momento no suceda nada, no exista ninguna irregularidad, por ende, nosotros constatamos de esta información que nos llega mediante denuncias de otra forma, como lo dije, de una manera más sigilosa, mucho más investigativa, mucho más inteligente, para que sepa la ciudadanía que nuestro trabajo está siendo realizado de la mejor manera. Intendente, hay una pregunta también que nos hacen a nuestro medio de comunicación, hay establecimientos educativos que en el momento de la matrícula y posteriormente ya en el requerimiento de los útiles escolares le dicen y le ponen una nota en la cual usted puede ir a comprar en tales lugares, en tales establecimientos, los útiles o los libros. ¿Esto está correcto? El tema del direccionamiento está estrictamente prohibido, Rubén. Por eso les decimos, el día, esta semana, nada más, vamos a, tenemos una matriz programada para 39 locales un poco muy, un poco grandes, esto por la actividad económica que ejercen y por ventaja el SRI que tiene esta información que nosotros podemos acceder mediante cooperación interinstitucional, sin embargo, queremos que la ciudadanía también sepa que hay más lugares donde comprar. No puedo yo direccionarle a un ciudadano siendo una unidad educativa a determinado local porque van a dar un descuento o algo, sigue siendo direccionamiento. Y nosotros comprobamos también el tema de descuentos, que no existe una publicidad engañosa, fuimos un poco más allá. También el tema de útiles escolares no se limita en cuadernos, en lápices, esferos, pinturas. Uno en este momento, en la actualidad en que vivimos, se necesitan periféricos como son computadoras, impresoras, parlantes, micrófonos, audífonos, por ende, toda esta situación está siendo vigilada. No hemos tenido la directriz por parte de la dirección de un orden de control público que nos emita a nosotros para poder ser competentes en el tema de control. Sin embargo, hemos tomado la decisión porque creemos necesaria esta seguridad para que no exista el tema de abuso, ya que se entiende que existe una venta bastante fuerte de estos insumos en esta época del año. Sin embargo, para que no exista y evitemos publicidad engañosa y hacemos el llamado a los locales que se eviten problemas porque los controles ya se han venido dando desde la semana, bueno, prácticamente dos semanas ya desde esta situación recibimos la directriz recién la semana pasada. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión de hacerla antes para que exista inclusive un conocimiento de la ciudadanía en este aspecto y sobre todo tratar de instaurar el teléfono que nosotros tenemos, que ya lo hemos venido manejando ya casi un año, para que la ciudadanía pueda saber y la forma en que pueden comunicarse con nosotros. Si en caso de una irregularidad, decírnosla y nosotros tomaremos carter en el asunto de manera inmediata. Usted mencionaba que hay un trabajo interinstitucional, nos parece bastante bien entre todas las instituciones, porque se inicia el año electivo y hay complicaciones. La preocupación de los padres hoy en día va por el tema seguridad también para los hijos, para los jóvenes, intendente. La movilidad, cómo se ha podido coordinar para evitar que se genere caos también que suele haber en los alrededores de los establecimientos educativos, padres que retiran a sus hijos, padres que dejan a sus hijos, bucetas. ¿Cómo se está estableciendo todo este plan de movilidad? A ver, el señor gobernador, en tema de seguridad, que ya es netamente lo que nos compete a nosotros, hemos establecido un nuevo plan de seguridad en predios universitarios en este momento. El plan se va a ejecutar ya desde la próxima semana, entendiendo que muchos de los funcionarios administrativos se encontraban dentro de sus vacaciones totalmente entendibles, disfrutando con sus familias dentro del mes de agosto. Sin embargo, se harán recorridos por los predios universitarios de las distintas universidades del Cantón por el momento, en donde se podrá identificar puntos estratégicos, los horarios de salida y entrada que más afluencia de personas tenga. Existirá también la presencia y participación de Centro Sur, en donde podremos visualizar en donde existe la necesidad de mejorar luminaria, la oscuridad genera inseguridad. Por ende, trataremos de corregir esta situación igualmente. Y existe la cooperación de carácter interinstitucional, tanto con Guardia Ciudadana y MOVP, para que cada uno, dentro del marco de competencias que tiene cada institución, pueda actuar. Entendamos que más vamos a un tema disuasivo y preventivo, para nosotros poder garantizarles la seguridad a los estudiantes. Ahora, en los operativos CAMEX, que el Goberts también solicitó e instauró cuatro diarios, nosotros recorremos también los buses. El momento en que estamos realizando, pongo un ejemplo, en la calle Larga, nosotros tomamos un par de buses, el señor comisario, mi persona, los tenientes políticos, abordamos el medio de transporte, revisamos a la ciudadanía, que no ha existido ningún tipo de rechazo ventajosamente ahora, el momento en que nosotros realizamos estas inspecciones a las mochilas, donde se ha procedido al retiro de armas blancas, y sobre todo, basándose en los puntos que nos da la Policía Nacional, la inteligencia policial, inteligencia militar, para poder actuar, y de igual forma se piensa replicar esto en los colegios y escuelas. Todo esto conjuntamente con las instituciones que tengan que ver con la competencia y, por supuesto, la seguridad y resguardo de la ciudadanía. Sin embargo, al entender que se viene una época bastante conflictiva, de bastante afluencia de personas, se necesitará de un personal bastante fuerte, en donde las fuerzas y el contingente humano que tienen estas instituciones será destinado exclusivamente a esto. Le agradezco, intendente, muchísimas gracias. Hemos de tener otras entrevistas para ir socializando sobre todo este proceso. Siempre es engorroso y es problemático los inicios de clases, hasta poner en orden la casa y las cosas que se vayan regulando, y la importancia de mantener informada a la población para ir solventando los problemas que se vayan presentando. Le agradezco, intendente, por siempre estar dispuesto a tener estas entrevistas en nuestro medio de comunicación. Buenos días. A usted Rubén, muchísimas gracias y un excelente día a todos. De igual manera, gracias a Gustavo Toledo, intendente de policía de la provincia de la Azuay.